¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos esta hermosísima cartera de la marca Tommy & Bigger. Esta hermosa cartera es tamaño grande, cuenta con un logo al frente, relieve Tommy, se abre y se ajusta de acuerdo a tus necesidades. También en el interior cuenta con este espacio para poner fotos o cosas que quieras tener visibles. Cuenta con dos compartimentos, el que ya viene como por default y este que es como una extensión donde puedes guardar este tipo cheques, billetes, tarjetas, etcétera, etcétera. Y se puede quitar o poner de acuerdo a tus necesidades. ¡Ojo! También trae este window ID que a mí me encanta. De esta forma no sacas la identificación, simplemente la muestras y listo. Esta hermosísima, hermosísima cartera también cuenta con un espacio para monedas en la parte de atrás. ¡Muy amplio! Y ya se encuentra disponible en Mercado Libre. ¡Saludos! Mercado Libre. Y amigos de internet, les recordamos que en www.illa.ll.com.mx van a encontrar siempre los mejores precios garantizados. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos!